¡Mierda! ¡Danny que acaba de irse! ¿No hay otra forma de bajar? Yo utilizaré estos cables. Tú pon en marcha el ascensor y nos vemos abajo. Yo no soy ingeniero. ¡Prueba pulsar el gozón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Calibrando carga útil. Espérenme. El transporte se reanudará en unos instantes. ¡Reanudando operaciones! ¡Canténganse de vista! Norton tenía razón en algo. Este viaje es solo de ida. Y si voy a morir en esta bola de nada, me llevaré a Danny conmigo. ¡Cabrón! ¡Aren la puerta de la abstención! ¡Avisad de la abstención! ¡Y mantened el golpe! ¡Exacto! ¡Ah! 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 ¡Allí! ¡En la plataforma! ¡Lo veo! ¡Acabado, Clark! ¡Mierda! ¡Putos refuerzos! ¡Pues! ¡艾AVS! ¡También pida de la ¡Mierda, communications! ¡Papá! ¡Papá! � ¡Papá! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Está en la p... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!